Este par no tiene remedio. Ahí estaban el melón y el melames. Ya ven que siempre andan juntos. Ellos son bien amigos. Happy birthday, oh Carlos. Lo que ellos necesitan es un correctivo severo. No es cierto. De no ser por los invitados, esto sería inexplicable. Hoy desfilarán en la constelación fulgurante que cruza indiscriminadamente por el canal de las estrellas. El Naucalpan Son Machín. Todos los lunes, 8 de la noche. Solo por Banda Max.